Sabemos que la entrada de Amazon, el gigante del e-commerce, a Perú y América Latina podría tener un impacto enorme. Pero Amazon es muchísimo más que un e-commerce. Es la tercera empresa más grande del mundo según su valorización de 874 miles de millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, esto es casi cuatro veces más que el PBI del Perú. Pero esto no es suficiente para Amazon. Planean seguir creciendo. Sus actividades y sus planes van muchísimo más allá del e-commerce. Cada vez que este coloso anuncia planes de ingresar a un nuevo mercado, no solo los acude, sino que las acciones de los que serían sus principales competidores se desploman. A esto se le conoce como el efecto Amazon. Amazon Web Services, su servicio de infraestructura en la nube, es una de sus líneas de negocio más rentables. Tienen data centers alrededor del mundo. Y recientemente han anunciado que invertirán millones de dólares para construir uno en Colombia. Perú debería estar buscando atraer este tipo de inversiones. Lo que también es una posibilidad. Es que cuando Amazon Go, el formato de tienda de conveniencia inteligente, se ha expandido a mercados como el nuestro, lo haga precisamente adquiriendo la infraestructura de una cadena ya establecida, como lo es Tambo, Listop u Oxo. Sería posible pensar también en una adquisición como la de Rappi, como solución logística de la última milla en la región. Ya han adquirido de Libero, una empresa similar a Rappi en Europa. El gigante tecnológico también está ingresando al sector salud. Con el anuncio de un proyecto conjunto con Berkshire Hathaway y JP Morgan, que probablemente tome la forma de un servicio de aseguramiento innovador. Y recientemente también han adquirido PillPack, una farmacia a domicilio en Estados Unidos. Si analizamos la estrategia usual de Amazon para ingresar a un nuevo mercado, nos dice que buscarán dominar la cadena de valor para poder hacer al sector muchísimo más eficiente y así reducir los costos de los medicamentos. En finanzas están desarrollando múltiples proyectos que incluyen medios de pago propios y créditos para pequeños comerciantes en su e-commerce. ¿Se imaginan el impacto que esto podría tener en una economía de pymes como lo es la peruana? Las fortalezas de Amazon para ingresar a todos estos mercados están en su manejo de datos, su gran escala y su extraordinaria logística. Además de lo que ya hemos mencionado, también están usando estas fortalezas para desarrollar proyectos, entretenimiento, vehículos autónomos, drones, robótica, casas inteligentes y muchísimo más. Claro, son apuestas de largo plazo, pero es inevitable que algunas de estas lleguen al Perú en el futuro. Entonces preguntémonos, ¿estamos listos para el efecto Amazon? Y no se olviden de seguirnos en redes sociales y en la web del Instituto del Futuro.